Es, por supuesto, un golpe importante para la izquierda y para nuestro partido FMLN. El partido de extrema izquierda a frente Farabundo Martí para la liberación nacional FMLN de El Salvador, aceptó públicamente su derrota, no solo en las urnas en las elecciones de ese fin de semana, sino también en el ámbito político. Asumimos esto con valentía y con responsabilidad. Hemos sabido ganar, pero también hay que saber perder. Tras la contundente victoria de Nuevas Ideas partido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en las elecciones legislativas y municipales, algunos analistas en Nicaragua consideran que esto es un campanazo de alerta para el régimen de Daniel Ortega para que entienda que la población se cansó. De los partidos tradicionales como ARENA y el FMLN, este último homólogo del Frente Sandinista. Para Ortega y Murillo, esta debe ser una campanada de alerta que los ha de tener asustados. Porque si ocurrió en El Salvador, ¿por qué no va a ocurrir en Nicaragua, donde este régimen ha ocasionado tanto dolor y sufrimiento a la población nicaragüense y a su juventud en particular? Pues Ortega creo yo que tiene clara su película. Él tiene una... ha perdido también una parte muy importante de su base social. Yo creo que Ortega ha perdido aproximadamente el 40% de su voto tradicional, sólido. Está en el peor momento de su vida política en materia de intención de voto. Ambos coinciden que este campanazo al régimen sandinista es para que cese la represión y permita reformas electorales que garanticen elecciones libres, transparentes y observadas. Les informó Héctor Rosales.